¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana, 19 de octubre, el dólar inicia la sesión con pérdidas alcanzando un mínimo de tres semanas. Con la expectativa del endurecimiento de la Fed, ahora los mercados están aumentando las apuestas a favor de la normalización de la política monetaria en otros países, especialmente en Gran Bretaña, donde se descuentan 35 puntos base de subida para fin de año. Esta expectativa se incrementó el fin de semana tras los comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, quien señaló que el banco debe actuar para frenar la inflación. Por su parte, las monedas emergentes operan con ganancias de forma generalizada debido a menores temores sobre un quebranto del sector inmobiliario chino. En particular, en la sesión Novel Knight, el peso spot alcanzó un mínimo de 20.30 y un máximo de 20.43, y en la apertura opera con una apreciación de 0.3% en torno a las 20.34 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20.25 y una resistencia en 20.60. Y en México ayer la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para 2022. Ahora esta pasará al Pleno para ser votada, recordando que la fecha límite para su aprobación es el día de mañana. Y en Estados Unidos, los inicios de construcción de vivienda cayeron de forma inesperada en 1.6% a tasa mensual y a tasa anual ajustada por estacionalidad se ubicó en 1.56 millones en septiembre. Con ello, se encuentra por debajo de las previsiones del mercado y por su parte los permisos de construcción también cayeron en este caso en 7.7% respecto al mes anterior. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Jeanette Quiroz y soy Subdirectora de Análisis en Monex.